Ya supiste del oso que hizo la reina del pop, ¿verdad? Pero lo que nos causó gracia es que creyera que fue el único. No es porque me caiga bien Belinda, pero ¿a poco no desfila como las diosas? Es que la polifacética Belinda le ha ido bien como actriz. Popera, conductora, cantante de banda, cumbia, corridos y ahora no salió hasta modelo. Punto a favor para llenar el CV. Pues ahí la vemos dando el tropezón que se libró con Odal. Pero con mucha habilidad de reflejos puso las manos para no ir de cara. Ganando como siempre. La mano amiga no faltó para levantarse y continuar como la diva que es. Toda ella empoderada. ¿A poco no nos ha dado muchos momentos icónicos? Pero aquel episodio no habría sido el único momento vergonzoso en cámara. Pues en el año 2013, mientras la artista entonces jurado del programa, El Factor X, evaluaba a un niño que quería ser parte del concurso, no se dio cuenta de que su silla se había movido hacia atrás y al sentarse, Beli se desplomó. A la sorpresa de muchos, la cantante se tomó con humor el incidente y decidió reírse del momento. Por supuesto, sus compañeros Chino y Nacho y la actriz Angélica María la ayudaron a levantarse y a olvidar aquel momento. Tal parece que la famosa nunca pierde el glamour ni en sus peores momentos. O si no, recordemos... ¡No mames, otra vez! ...cuando casi casi sufrió otra aparatosa caída. Fue en el festival ARRE, mientras entonaba su nuevo hit La Mala, que la joven decidió darle una sorpresa a su público, subiéndose a un toro mecánico. De lo que no se esperaba era que este aparato casi pudo haberla lastimado, pero felizmente supo cómo manejar la situación. Esto habrá ilusionado a Lupillo, pero no son sus caídas icónicas lo que hace su popularidad. También las frases que inmortalizó a lo largo de su carrera. Empezando con la más popular. Ganando como siempre. Frase que se creó en el 2016, cuando la cantante enfrentó un problema legal con la Fiscalía General de la República por presunta evasión fiscal, la cual ascendía a poco más de 2 millones de pesos. A los días de darse a conocer la noticia, asistió a un evento en el que tuvo un encuentro con la prensa. Donde nos regaló esta frasesota. Yo súper bien, todo perfecto, ganando como siempre. Palabras que serán el legado para la humanidad y su descendencia. Yo súper bien, todo perfecto, ganando como siempre. Frase que hasta fue usada en memes y en un anuncio para una casa de apuestas. Otra de ellas fue cuando Belinda, al parecer un poco celosa, brindó una declaración acerca de Daniela Lucas. Su reemplazo en la telenovela Cómplices al rescate. El tan famoso comentario dio vida a la frase Yo no le veo competencia, ella no impone moda y yo sí. Provino de esta declaración. Yo no la veo como competencia, ella no impone moda, es una actriz. Pero no es ni cantante ni impone una moda. Yo la veo normal, yo la veo que lleva los vestuarios de Televisa y yo no. A mí me gusta imponer muchísima moda para todas las niñas y ser un ejemplo a seguir. Dijo en aquel entonces, por último pero no menos importante, tenemos a la tan recordada, me parece una falta de respeto. Fue en junio de 2015 cuando Belinda participó como juez invitada de Cristian Castro en el reality de canto Me Pongo de Pie. Sin embargo, se desató una controversia contra las integrantes del grupo Hush. Cuando una de ellas olvidó la letra de una de las canciones de la reina del pop. En ese caso se trataba del tema Bella Traición. Me escuches la música que escuches. Si yo me meto a un concurso, tengo la obligación de respetar al artista, empezando por ahí, y pues estas niñas no me respetaron en lo absoluto. Aunque ellas no escuchen mi música, es una falta de respeto subirse a un escenario y no saberse la canción. Belinda expresó disgustada. Me parece una falta de respeto que no se aprendan la canción, aunque no escuchen la música de Belinda. No hay duda que las icónicas caídas y frases del intérprete de Zapito siempre dan de qué hablar, pero sobre todo son las que impulsan la popularidad de la rubia. ¿Te ha gustado lo que viste? ¿Qué opinas de sus momentos chuscos? Deja tu likecito si te pareció gracioso el momento de la princesa del pop. Te veo en otro videíto, ¿eh? ¡Chao, Bela!